Claro, claro, siempre nos va a afectar porque hay gente que dice, oye, me sale muy caro, mejor me voy a otro destino o busco otro esquema de irme a otro lugar, pero siempre afecta. No creo, no creo porque ya estamos checando el tema de reservaciones, el tema de ocupación y ya está muy adelantado. Bueno, le va a costar más, sí, le va a costar más, pero no va a dejar de venir por eso porque bueno, ya tiene una reservación, pero sí afecta definitivamente, no podemos decir que no, cualquier incremento afecta.